Dale para acá Dale para allá, dale para acá Se despierta el sentimiento, el ritmo De una conga que marca mi compás Que mueve tu cuerpo con el sol y el mar De los pies al pelo sin descansar Y la sed de fuego queda bailando Con latidos de una sensualidad Que te envuelve el alma Y ese gran amor Que se esconde entre tu piel y vos Oh 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 Y con el meneo desdoconeo Cerebro la vida sin terminar Ritmo de cadera, de candela y sol Que me enciende lento el trapele amor Oh, 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 oh Ay, no muero de alegría Oh, 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 oh Ay mamá, esta noche es mía Oh, 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 oh Que bailando llegue el día Oh, 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 oh Dale pa' acá, dale pa' acá Prende tu sangre latina y nunca baila Dale pa' acá, dale pa' acá Venga tu cuerpo sabroso y se quenazas Dale pa' allá, dale pa' acá Dale pa' allá, dale pa' acá Dale pa' allá, dale pa' acá Dale, 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 dale ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.